Por lo más sagrado te puedo jurar Que mañana no voy a salir a buscarte Y tampoco pretendo desearte la muerte Aunque lo que me has hecho ya no tenga perdón Aposté a tu cariño y me equivoqué Me tope con la piedra que traes en el pecho Sin embargo no soy quien te deba juzgar Porque la vida misma se encargará Y cuando caiga tu orgullo Te darás cuenta que eres de carne y hueso Habrán pasado los años Y mis reclamos te hará el espejo Entonces vas a llorar Y te arrepentirás Pero ya estaré muy lejos Ay chiquitita Y te vas a arrepentir Échenle mis negociantes Aposté a tu cariño y me equivoqué Me tope con la piedra que traes en el pecho Sin embargo no soy quien te deba juzgar Porque la vida misma se encargará Y cuando caiga tu orgullo Te darás cuenta que eres de carne y hueso Habrán pasado los años Y mis reclamos te hará el espejo Entonces vas a llorar Y te arrepentirás Pero ya estaré muy lejos